Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión es un placer tener en nuestros estudios a Agustín Salvia, quien es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Agustín, gracias por venir a los estudios. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. También hacemos extensivo el agradecimiento al profesor Gustavo Simadevila, que permitió la presencia del profesor Salvia aquí. Ante todo, te consultamos. ¿Qué es el Observatorio de la Deuda Social? Bueno, el observatorio es un centro de investigación, formación de recursos humanos y extensión que tiene la Universidad Católica Argentina, que nace en la crisis del 2001, dos meses antes, en septiembre, octubre del 2001. Se constituye como ya programa de investigación en el año 2004 y de ahí en más ya venimos generando, bueno, ya más de 12, 15 años de trabajo, en donde nuestra principal preocupación es la producción de investigación en materia de desarrollo humano e integración social, la identificación de los déficits en materia de desarrollo humano e integración social que tiene nuestra sociedad y la puesta en evidencia de esa situación a través de datos empíricos y la identificación de factores que explican esa persistencia o los problemas en materia de pobreza y exclusión social en nuestro país, así como también las consecuencias que tienen determinados procesos de exclusión o de marginación que existe o atraviesan a nuestra sociedad. A partir de esto venimos produciendo investigación académica científica que se difunde en los campos académicos tradicionales, pero también hacemos traducción, divulgación de los resultados de investigación para ponerlos justamente a la opinión pública, para que la opinión pública debata sobre estos temas que muchas veces están invisibilizados y para que los actores políticos también tomen decisiones a partir de esos diagnósticos o a veces se vean obligados a tomar decisiones frente a esos diagnósticos. ¿No es casualidad del año de nacimiento y la situación? ¿Cuál fue el posicionamiento y el porqué de la creación del observatorio? Claro, justamente. Nace un poco antes de la crisis del 2001 frente a los desafíos que presentaba en aquel entonces la deuda externa. Era el gran debate político-económico. Claro. Y de alguna manera lo que se quiso marcar a través de este programa de investigación desde la Universidad Católica, también acompañado fuertemente por Monseñor Bergoglio en ese momento a su obispo de la Ciudad de Buenos Aires, que era el gran canciller de la Universidad Católica, en marcar otra línea. Frente a la deuda externa, ¿cuál es la deuda interna? ¿Cuál es la deuda social con respecto a nuestros ciudadanos? En ese contexto, la Universidad lanza este programa de investigación y se posiciona señalando, miren, que más allá de los desafíos que pueda tener un país, un Estado, una sociedad, cuando contrae deudas externas frente a organismos internacionales, ¿cuál es la deuda que tiene el sistema económico argentino, el sistema político argentino, los dirigentes económicos, políticos, sociales y religiosos frente a una sociedad que está empobrecida y que a partir incluso del 2001-2002 sufrió un fuerte empobrecimiento y que más allá del devenir de la economía y de las mejoras que pudieron ocurrir, fuimos marcando permanentemente qué es lo que falta, qué es aquello que todavía está en deuda, cuáles son los derechos sociales todavía vulnerados para nuestra sociedad incluso cuando se logran y se satisfacen esos derechos, también ponerlos en evidencia, mostrar que ha habido una mejora, pero en tanto existe una necesidad no satisfecha, existe un derecho no garantizado, existe también un observatorio que presenta evidencia, datos acerca de esa realidad. ¿Qué líneas de investigación tiene el observatorio en este momento? Son varias, en el gran paraguas del estudio del desarrollo humano y la integración social tenemos tres grandes líneas de temáticas de estudio, uno es lo que llamamos los desafíos de la deuda social argentina en cinco dimensiones, que es la subsistencia, el hábitat, el trabajo, las capacidades psicosociales y la confianza y la participación ciudadana, hay otra línea que son los estudios de infancia, vinculados a la problemática tanto de la primera infancia como de la adolescencia en materia de procesos de socialización, otra línea es estudios sobre los problemas de crianza que tiene la infancia y finalmente los problemas educativos que enfrenta la formación de niños, niñas y adolescentes en el país. Y una tercera línea de trabajo, enfoque que hacemos en el trabajo, es la deuda social hacia las personas mayores, que no es solamente una deuda social desde el punto de vista económico, por mucho que esto todavía afecte a buena parte de nuestra población de mayores, la mayor parte de nuestros mayores tiene una cobertura jubilatoria o de pensión o una asistencia pública económica, pero sin embargo padece otro tipo de deudas, otro tipo de problemas, el aislamiento, la falta de una valoración de sus saberes y su experiencia, la integración en la vida comunitaria, el reconocimiento político a un conjunto de necesidades que se padecen en la tercera o cuarta edad en una sociedad que va envejeciendo y que tiene más tiempo también de vida, pero tiene menos oportunidades para hacer de esa vida una vida digna. Profesor, lo invitamos a hacer la primera pausa. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Agustín, mencionábamos acerca de las tareas del observatorio y en cuanto a los números y al análisis de lo que es la pobreza, el observatorio ha tomado mucha relevancia con respecto a la difusión de esos datos debido a la encuesta que realizan anualmente y obviamente a la difusión que se hace de estos datos. ¿Qué nos dicen hoy por hoy los números del último informe que han presentado? A ver, el último informe que se presentó hace un balance durante los bicentenarios, entre el 2010 y el 2016. ¿Qué ocurrió durante ese periodo en materia de pobreza? Pero pobreza medida en términos de ingresos, pero también pobreza medida bajo un enfoque multidimensional de derechos. Es decir, ¿qué ha ocurrido con las capacidades y los recursos de los hogares en la Argentina, urbana, que es donde la encuesta toma relevancia, es decir, capta información? Tomemos en cuenta que es una encuesta nacional urbana de casi 6.000 hogares, releva casi 18.000 personas una vez al año. Y con base en esa información, que no busca ser contradictoria con el actual INDEC, sino que busca complementar la información pública, creemos que el actual INDEC está experimentando hoy un proceso de transformación y efectivamente de regularización frente a lo que era el vacío que tuvimos durante varios años, en los años pasados, en materia de información pública. Creemos que el INDEC está retomando una tarea importante. Bueno, pero nosotros con información complementaria ofrecemos datos que han sido similares a los que ofrece el INDEC, pero también son más amplios e incluso más profundos. Los resultados muestran que en la Argentina experimentamos, después de una mejora entre el año 2009 y 2010, que mejoró la situación social en el 2011-2012, llegamos a una especie de piso estructural de pobreza que no pudimos bajar más allá de esto y ya por varias décadas no podemos bajar por debajo de un 23-24% de población en situación de pobreza medida por ingresos. A partir de ahí, la pobreza volvió a subir hasta llegar a un casi 30% en diciembre del año 2015 y la situación del 2016, primero con un efecto inflacionario que produjo la devaluación y después también por una falta de control de precios durante ese mismo periodo y después con una política más recesiva en materia monetaria que generó estancamiento económico, la pobreza volvió a aumentar de un 30% hasta un 33% aproximadamente. La indigencia también, afectando sobre todo a los sectores medios. Ahora, esto ocurrió en términos del proceso de pobreza por ingresos. Uno analiza desde un... Que lo que trata de medir cuando uno analiza pobreza por ingresos es la capacidad de consumo que tienen los hogares. Efectivamente, podemos decir que se fue agravado, se agravó, se deterioró la capacidad de consumo durante el año 2016, pero que veníamos de un proceso desde el año 2011-2012 que viene deteriorándose esa capacidad y todavía no hemos podido resolver este problema de indicadores de bienestar que sean más optimistas, para nuestra sociedad. Ahora, cuando uno analiza lo que ocurre con los otros indicadores, la pobreza que llamamos multidimensional, bajo un enfoque de derechos, lo que tenemos ahí es que uno de cada dos hogares en la Argentina urbana está afectado en un derecho social fundamental. Llamemos derecho social fundamental de los seis que tomamos al derecho a un trabajo digno, al derecho a no experimentar hambre, es decir, al derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la atención de la salud de calidad, el derecho de vivir en una vivienda digna, en un hábitat adecuado, el derecho de tener acceso a bienes y servicios públicos de calidad, como agua, gas, cloacas, servicios de saneamiento, y en su conjunto, estas dimensiones de derecho, bueno, hoy por hoy, uno de cada dos hogares está afectado en uno de esos indicadores. Y el 25%, uno de cada cuatro hogares, está afectado en al menos dos de estos indicadores. Y el casi 15, 18% de los hogares urbanos en el país está afectado por tres o más de estos indicadores. Esto que está marcando, y lo está casi sin cambios entre el año 2010 y el año 2016, algunos mejoraron, otros empeoraron, pero los datos muestran que padecemos una situación de pobreza estructural, que hay poca movilidad, poco cambio en estos indicadores, haciendo que básicamente no podemos resolver problemas como la inclusión plena en un trabajo, en donde el sistema público no garantiza una calidad, una salud de calidad para todos, en donde la vivienda es una vivienda no siempre muy... hay muchos hogares que padecen de hacinamiento o viven en viviendas de muy baja calidad y no alcanza que el Estado haga viviendas sociales, requiere que los hogares tengan más capacidad de ahorro para invertir en su propia vivienda, y esto los hogares pobres no lo tienen, que hay servicios públicos para las grandes ciudades y o medianas ciudades, general las periferias donde no llegan los servicios públicos de calidad, en donde todavía hay uno de cada diez hogares que experimenta hambre con cierta frecuencia por razones económicas, que no cubre una canasta básica alimentaria objetivamente, más allá de que pueda tener el ingreso incluso para poseerla, y en esta situación... Bueno, y que la educación, un indicador que me había olvidado de mencionar hace un momento, y que al menos en 20% de los hogares hay un niño o un adolescente que no terminó, que no está estudiando, o que no terminó la primaria cuando tenía que haberla terminado, o que no ha terminado secundaria cuando tenía que haberlo terminado. Profesor, lo invitamos a hacer la última pausa. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo con la presencia de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Agustín, bueno, te agradecemos todo este detalle que nos diste en el segundo bloque acerca de lo que significó ese último estudio del Bicentenario 2010-2016, y en lo que respecta a la conferencia que te trae a la ciudad de Río Cuarto, ¿cuáles van a ser los ejes principales de esta charla? A ver, invitado por el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Humanidades, ¿no? Humanidades, de Ciencias Humanas. Ciencias Humanas, Ciencias Humanas. A ver, yo dije, bueno, ¿cuál es? Y habiendo mucho interés en el tema, por el comentario que me han hecho las autoridades, yo me he planteado enfocar el problema en términos de dar cuenta de estos indicadores de pobreza que estuve mencionando, pero tratar de encontrarle una clave explicativa. Una clave explicativa que nos permita pensar en las soluciones. ¿Desde lo económico, desde lo social? Básicamente, la clave explicativa está pensada en lo económico-laboral. Mostrar cómo el sistema económico y socioeconómico argentino no está generando el empleo que necesita el conjunto de la mano de obra que dispone nuestra sociedad para producir riqueza. No es un problema solamente de calidad de la oferta, de la fuerza de trabajo. Muchas veces se dice, bueno, le falta educación a la gente para conseguir trabajo. No quiere decir que no haya problemas de educación y de calificación laboral. Pero el diagnóstico apunta a mostrar que lo que está faltando es demanda. Demanda de trabajo. Y que la demanda de trabajo no la van a generar la gran empresa ni las grandes inversiones en el país. Eso puede motorizar actividades económicas, dinámicas, producir dinamismos regionales o nacionales, o aumentar los flujos de excedente monetario, de divisas, si están vinculadas a la exportación. Sin duda, todo esto puede producir crecimiento, pero el crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Para que haya desarrollo se va a requerir que haya trabajo de calidad para todos. Y ese trabajo de calidad para todos no lo va a crear la gran empresa, ni los grandes negocios, ni las grandes inversiones. Para eso se va a requerir de políticas de Estado. Y a eso quiero apuntar en el diagnóstico, mostrar esa solución. Políticas de Estado que apoyen a la microempresa familiar, a la pequeña y mediana empresa, al sector informal de la economía en Argentina, para que éstas puedan tener un dinamismo, multiplicar la capacidad de crear empresas y trabajo, al mismo tiempo que aumentar su productividad y mejorar los ingresos, tanto para los emprendedores como los salarios para los trabajadores que trabajen en esas empresas, que mejore la tecnología. Para esto se requieren políticas crediticias y políticas de transferencia tecnológica y de difusión tecnológica. Y esto no lo consigue el pequeño empresario, el pequeño emprendedor por sí solo. Requiere de un Estado, un Estado que articule instituciones económicas, como un crédito barato, pero que también articule instituciones universitarias, como una universidad capaz de vehiculizar capacidades y herramientas o recursos tecnológicos y saberes para llevar adelante esta revolución productiva que va a producir una revolución social si se encara en los términos que estamos señalando. No como una política aislada, donde hemos favorecido a dos o tres microemprendedores para llevar adelante una tarea titánica de sostenerse en un mercado difícil, si no llevamos adelante una política de desarrollo, una política de desarrollo económico regional de escalas locales, que se piensen también a escala local con encadenamientos productivos y cadenas productivas asociadas a cada uno de los recursos donde hay ventajas comparativas en cada región, pero que tenga una intervención no solo de los mercados, no solo de la banca privada o pública operando con los mercados financieros o crediticios, sino con una intervención y un fomento al desarrollo y una orientación del desarrollo a cargo de instituciones públicas. Profesor, no hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos mucho la presencia aquí. Sabemos de la apretada agenda en la ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de mi Río TV. No, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo con la presencia de Agustín Salvia. Un nexo, por supuesto, que ha quedado corto. No pudimos aprovechar del todo la presencia del profesor. Lo invitamos, como siempre, a irnos de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Pública. Muchas gracias. Gracias.